¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo están? Todas y todos ustedes, soy Ruth Cerezo de Neurosintergia con un neuroespacio más, un neuroespacio que a mí del inicio me pone de buenas, porque siempre charlar con mi comadre es, bueno, ¿Qué les digo? Es correr la media del hilo, ¿No? O el hilo de la media, como quieran ver. En esta ocasión, bueno, pues saludamos a toda la gente que se encuentra acompañándonos desde Zoom, a Carlos, a Carmela, a él y Cris, hasta Chile, Esperanza, y la queridísima Paola Concha. Aquí en 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 su en Facebook Live, lo que nosotros tenemos es nuestros grandes amigos, saludos a Raúl, que bueno, ya hizo su aparición, y bueno, pues en esta parte nosotros vamos a entrar en este proceso de charla, de reflexión, de comprender algunas cosas, bueno, eso se pretende, en realidad, este es un proceso bien personal y bien particular. Doy la más amorosa y cariñosa bienvenida a mi comadre Aide Flores. Adelante, comadre, el micrófono es tuyo. Hola, comadre, la verdad es que es un súper, súper gusto platicar contigo y con todas las chicas y los chicos que están en Zoom y en Facebook, pues nada, aquí saludando a los Aide Flores desde el Puerto de Veracruz, México, y también a mí me encanta hablar con mi comadre. Esas platicas que nos echamos a veces en privado, pues de vez en cuando hay que hacerlas públicas, comadre. Sí, nada más este haciendo, ya sabes, la salvedad de la censura. Para los oídos. Sí, sí, sí. Las cosas 3X no las vamos a contar acá. No, no. Eso no. Ese es un euroespacio de medianoche. Pero no, en realidad no, ahí salen cosas raras. Bueno, comadre, pues nuestro euroespacio se llama la comunicación y la disposición del ser. Ya, ¿te acuerdas que traíamos como este gusanito, este, esta inquietud, este proceso de querer platicar acerca de esta parte de la comunicación y del ser, ¿no? El ser habla cualquier idioma, asumo que habla inglés, español, italiano, japonés, chino, hindú, lo que sea, pero creo que una cosa y causa importante es cómo nos referimos, cómo nos comunicamos, yo creo que con los demás y con nosotros mismos. ¿Tú qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que justamente hoy estaba una chica con, me escribió un mensaje para preguntarme algo sobre un asunto que ella quería hacer, ¿no? Entonces le dije, fíjate cómo te estás hablando, o sea, ella estaba hablando sobre unas cosas que necesitaba. Bueno, si lo estás necesitando, desde la entrada en tu propia comunicación ya empezamos así con el pie izquierdo, ¿no? ¿Cómo te hablas? Te hablas desde la necesidad, desde la carencia, desde el no puedo, desde el qué difícil, ¿no? Esta comunicación interna que tenemos a nuestro pensamiento y es que, es que a veces decimos, es que yo quiero hacer esto, ¿no? O sea, desde, se me ocurre una brillante y sí, yo quiero hacerlo, pero también te saboteas como, ¿cómo te lo dices? Esto desde una parte que le decía, tienes que observar cómo te hablas, cómo te dices a ti misma las cosas que según tú quieres lograr, pero con eso que estás diciendo, de entrada, te estás poniendo el pie, ¿no? Entonces, ahora, también tenemos que ser coherentes. Siempre les digo que nuestro poder es la coherencia, porque si pienso, siento y hago en coherencia, es probable que me resulte. Le digo, ahora, si de verdad, de verdad lo haces desde la necesidad, está bien, porque es coherente contigo de que de verdad siento necesidad, o sea, si siento necesidad, si siento tristeza, si siento dolor, si siento, o sea, esas cosas que, entre comillas, no son negativas, sino que solamente son una parte de la polaridad, ¿no? Una parte de la dualidad. El tema es, en nuestra comunicación, es ser sinceros, como decía una de las chicas antes de empezar a transmitir en vivo, ser sinceros, o sea, ser sincero en ti mismo, en comunicarte. Entonces, si empiezas a ser sincero contigo, es más fácil que las cosas vayan fluyendo hacia un sendero, que más que sea bonito, bueno, o agradable, desagradable, va a ser un sendero que te va a servir, porque como siempre digo, todo siempre es para bien, aunque sea desagradable, todo siempre es para bien, porque en la comunicación que tenemos con el ser, al ser todo le parece perfecto y genial. Se te ponchó la llanta, genial, no se te ponchó, genial. ¿Por qué? Porque, voy a nombrar nuestro querido y amadísimo Jacobo Grimberg, él decía algo así como, solo acontece, ¿no? Entonces, en el solo acontece es, ya está pasando, o sea, lo que pasa es que tú juzgas lo que está pasando respecto a quién sabe qué ideas te hiciste, que no debería estar pasando, entonces rechazas la realidad. Así que, bueno, hablando de la comunicación y la disposición con el ser es, paso uno, en nuestro cuerpo mental, tenemos una estructura energética que en algunas situaciones, para unos temas, lo trabajamos de un modo, para otros de otro, ¿no? Mi comadre trabaja a nivel de terapia con la, de la psicología y eso, con la mente inconsciente, subconsciente, etcétera, pero al final, todo tiene que ver, ¿cómo me hablo aquí en mi, en mi mente, en mis cuerpos mentales, en mis fuerzas mentales, qué me estoy diciendo, qué conversación interna tengo, y esa conversación interna está hablándose con tantos personajes del ego que tengo, que luego, en el ser, el ser se queda, a ver a qué hora se cae a ese caso, ¿no? O sea, hay un, hay un yo interno que sabe, y ya se cuenta que el yo, que es el más veloz, digamos, en el del eje, en el de eje Y, que está diciendo, a ver a qué hora se calla esta, como ahorita que yo estoy, ya hablé, ya hablé, ya hablé, imagínate que Ruth sea mi ser, y diciendo, a ver a qué hora se calla, ¿no? Lo que yo fuera el ser, que yo fuera el ser, diciendo, ¿qué me está queriendo decir? ¿Cómo, cómo interpreto eso? Sí, 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 vamos a hacer ese ejercicio que Ruth es el ser, ¿no? Yo soy el, el, el avatar Godín, oye, dice, con mis pensamientos, y mis enredos, y mi todo, eso, y es que yo necesito, es que yo quiero, es que estoy triste, me duele, me congoja, o estoy feliz, cualquier cosa, da igual, la verdad, que estar feliz o estar triste es exactamente lo mismo, así, pero, ¿cómo? Sí, solamente lo que cambia es la experiencia, lo que vas a, a percibir en tu sendero, ¿no? Pero, a nivel de experiencia, a nivel del ser, le da lo mismo, entonces, esta, esta situación de esta comunicación, con el ser, a veces es nula, porque no dejamos hablar al ser, o sea, como yo ahorita no dejo hablar a mi comadre, entonces, una cosa es la conexión, y otra cosa es la comunicación, con la conexión con el ser siempre está, estamos comunicados, conectados, perdón, porque si no estuviéramos conectados, pues nos estaremos acancarnados, pero, a veces no estamos comunicados, entonces, eso es lo que vamos a estar hablando hoy, la comunicación y la disposición del ser. Fíjate que hay una cosa que es bien importante reflexionar para esta cuestión de la comunicación, y es cuando tú defines qué quieres primero, ¿no? Había, cuando era más joven que hoy, muy muy pequeña, Tarza mudiaba mucho, ¿no? Entonces, iba con mi, ya sabes, con mamá, 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 ¿qué quieres, no? Este, mamá, mamá, entonces, ella me dijo, mira, primero piensa qué es lo que me quieres decir, define el objetivo de lo que me quieres decir, piensa, cómo me lo vas a pedir, y después dímelo. Creo que esa es una de las enseñanzas bien importantes que he tenido, porque de repente, sí, me vuelvo a cachar esta vez, como, mamá, 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 en esta parte de esta locura, de no poder ni siquiera afianzar como la primera parte, que es, ¿qué quiero, qué quiero, para poder saber cómo lo quiero expresar? Ahora imagínate en mi ser, ¿no? En este caos mental, entonces, donde estoy, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y pues me dice, era así como, sí, ¿qué quieres, no? Hasta que se desespera, me da un zape, me dice, pues no, no creo que quieras nada, ¿no? Entonces, dejemos que acontezca. De eso que acontece, aprende. Creo que esa es una parte bien importante, porque la comunicación lo es todo. Hay una idea que yo traigo desde hace mucho tiempo, que es esta parte de comunicación intercerebral, de esta comunicación directa humana, era la forma de comunicarnos, las personas, en años muy, muy remotos, antes de que apareciera el lenguaje. Cuando aparece el lenguaje, le damos un peso bien importante a la forma de comunicarnos, pero creo que le damos el peso al lenguaje, al sistema, pero no a su base y su formación. Hay una cosa que me encanta que haces tú, que hay algunas palabras que las divides como en sus raíces fundamentales, ¿no? Cree ser, por ejemplo, ¿no? Es cree en el ser, ¿no? Que a mí realmente algunas de ellas, ¿no? Me ponen la piel chinita porque digo, guau, en esta palabra, además de un mensaje mucho más profundo, hay poesía. Pero, a ver, yo te pregunto, ¿qué hacemos cuando el avatar no sabe qué quiere y le quiere pedir algo al ser? Es que mira, es que estamos alrevesados porque creemos que la experiencia que estamos transitando es una experiencia que el avatar programa, analiza o planea, y eso es un error garrafal. Estamos viviendo experiencias del ser. Estamos viviendo experiencias del ser. Yo me gusta siempre decir el ejemplo de los árboles porque es muy fácil. Entonces, el árbol tiene una raíz, tiene un tronco, tiene unas ramas y unos frutos. Entonces, imagínate que el fruto que es de un mango quiera decirle a la raíz lo, lo que va a hacer o lo que va a experimentar, ¿no? Entonces, muchas veces estamos desde el mango, desde el avatar diciendo, es que yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y la raíz está. O sea, quiero ser uva. Ay, sí, una uvita deliciosa, ¿no? Quiero ser vino, le dice la uvita. Quiero ser vino, que me aplacen. Entonces, el tema es ese. El tema es que estamos de entrada, estamos arrevesados. Acuérdate que estamos viviendo en una experiencia espejo, como decía Hermes. Como es arriba, es abajo, ¿no? Pero como es arriba, no se refiere a un lugar afuera, sino es más bien adentro. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Pero primero es adentro. Y como es tú adentro, es tú afuera. Entonces, nuestro afuera se experimenta o se genera a partir de todo lo que nosotros estamos internamente, porque no la realidad surge así como ya, así, abra cadabra. Tarda por lo menos cuarenta días y cuarenta noches en desplegarse la realidad. Entonces, si yo desplego la realidad desde cuarenta, va bajando, va bajando, hasta que se densifica, tenemos planos que no voy a explicar ahora, ¿no? Pero el plano material es el último plano, es la experiencia. Entonces, imagínate que desde la experiencia quiero mover la experiencia. O sea, no quiero que me duele al dedo. En lugar de ver, a ver, ¿qué cosa está causando que este dedito tenga dolor? Entonces, no nos vamos a la causa fundante de toda nuestra realidad, sino queremos cambiar la experiencia porque no nos gusta. Porque te digo, a veces siempre rechazamos la experiencia. Entonces, desde inicio estamos mal comunicados. O sea, tú estás viviendo, o sea, tu cuerpo, tu avatar, está viviendo una experiencia que no pertenece al cuerpo, una experiencia que pertenece a todos los cuerpos sutiles, que llega hasta al ser, ¿no? Que es el más veloz. Entonces, ese ser que te habita, hay un, hay como un pleito, ¿no? Por decir de alguna manera, hay un pleito entre este ser divino, por decir, o abstracto, y este, este cuerpecito avatar que se cree que tiene, que comanda la experiencia. Entonces, no hay comunicación a veces y empiezan a chocar. Obviamente, al ser le vale un comino, ¿eh? Te tengo noticias. Dice, no, 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 o sea, dice, ah, ¿tú quieres? Ah, pues anda. Ahí va esa estrella, ¿no? Sigue queriendo. O sea, va y lo deja hacerlo, o sea, como diciendo, es que mira, el ser viene a hacer alguna experiencia, no sé qué, y este está, ay, no, pero por ahí no, ándate, pues, estrellate por ahí, porque tú quieres, ¿no? Entonces, esta, esta situación es bien complicada, ¿por qué? Fíjate, es como una paradoja, porque sí es verdad que el ser envía todas las señales para que vivamos experiencias, pero a través de nuestras experiencias el ser recibe información, porque el ser no es un ser físico, es abstracto, entonces nosotros tenemos la parte abstracta, la parte concreta, que a partir de nuestra parte concreta, que pueden ser nuestros cinco sentidos, o los, o los sentidos, este, paranormales, o suprasentidos, le damos información a este ser. Entonces, es bien padre cuando de verdad logras una comunicación con el ser, y son así como cuatitos, ¿no? Entonces, el ser de verdad logra comunicarse contigo, pero la verdad es que la mayoría de las personas no están comunicados con su ser, porque ni siquiera lo conocen, o sea, ¿cómo vas a comunicarte con alguien que no conoces? Tan sencillo, ¿no? Es como si tú vas con la calle, seguro te ha pasado comadre, que vas por la calle y te dicen, y mi comadre, ahí, ¿no? Toda ella. No vas a voltear. No es a mí. No es a mí. Eso de típico acá en México, ¿no? Y luego te dicen, mi reina. Bueno, sí soy reina, pero no voy a voltear. No, yo todavía soy princesa. Mami no ha muerto. Ah, bueno. Princesa, ¿no? O sea, te dicen lo que sea y no vas a voltear, porque tú no eres eso. O sea, tú estás consciente que te puede dar risa, ¿no? Pero tú estás consciente que no saben nada de ti. Y como no saben nada de ti, pues, ¿cómo le vas a contestar? Entonces, esa misma, este, metáfora sirve para el ser, para la comunicación que tenemos o no tenemos con el ser. Así que, conócete a ti mismo, pasó uno. Y de ahí para adelante todo lo que quieras, ¿no? Pero. Hay una pregunta importante, comadre, que también tengo yo la misma duda. Es, ¿cómo te comunicas con el ser? Creo que ya estuviste mencionando un poco la respuesta, pero quiero corroborarla. Y es desde la honestidad, desde la sinceridad, desde esta parte completamente, rudamente honesta. ¿Es así? Sí, desde tu coherencia. Fíjate, la coherencia es un poder porque, desde tu coherencia estás, por ejemplo, imagínate que yo quiero bajar ocho kilos, ¿no? Nada más los quiero de dientes para afuera, porque me encanta comer cosas que agorban. Entonces, el avatar quiere bajar ocho kilos. Pero realmente es incoherente, porque si de verdad quisiera, no estuviera comiendo pizza, ¿no? Por ejemplo. O sea, espérate, entonces, ¿quieres o no quieres? Bueno, resulta que, resulta que, que esta coherencia que tú piensas, sientes y haces, debe ser coherente, pensar, sentir, hacer. Esa coherencia es como que le habla al cosmos, al universo, al macrocosmos, como quieras decir, ¿no? Al ser, quien sea, como quieras llamarle tú a esa parte abstracta que eres. Y entonces, este, esta parte abstracta responde a esa coherencia. Y cuando tú estás en coherencia y dices, ok, yo ocupo, porque estoy comunicado con mi ser, tener esta experiencia. Entonces, el ser dice, ah, es coherente. Piensa, siente, piensa, siente y hace lo mismo en coherencia. Hay que ir a hacerlo, ¿no? Porque al final de cuentas, el ser es buena onda. El ser lo que quiere es adquirir experiencia. Solo quiere adquirir experiencias. Entonces, tenemos que adquirir una experiencia de irnos a Chile, por ejemplo, de paseo, ¿no? Hay que decirle al ser que vamos a adquirir experiencia yendo a Chile. Entonces, adquieres esa experiencia y el ser está súper feliz. Entonces, esa coherencia es lo que te da la habilidad de comunicarte con tu ser. Ahora, no es como que hay algunas personas que pueden hasta ver a su ser en modo abstracto, ¿no? Energía, de qué color es. Hasta el nombre le puede decir establecer una comunicación profunda. Pero, más que nada, podemos, nos da pistas mucho en las sincronías, nos da pista en las sincronías y nos da pista en la intuición, ¿no? Todo lo que no es el ser, es estos personajes del ego. No sé si tú logras darte cuenta cuando estás en los que los personajes del ojo quieren comandar tu experiencia. Estos personajes que aparentan, aparentan, quieren aparentar que no sabía esta arruga, ¿no? Quieren aparentar que no sé qué. Realmente, el cuerpo físico, el avatar, es una vestimenta del ser que se ocupa tanto de aparentar que opaca al ser. Y el ser, bueno, al final dice, bueno, ya, te crees muy este, muy este... Te crees más que yo. Te crees muy fregón, ¿no? Pues, ándate tú, ¿no? Ahí. Entonces, pues, el ser que, como realmente en el punto del ser hay no tiempo, no existe el tiempo, ni la congoja. O sea, puedes tardarte cincuenta años, sesenta, ochenta, noventa, cien, cinto veinte, decimos nosotros, hasta que logres dejar que el ser comande tu experiencia. Entonces, ponerte en punto de sincero, de sincero contigo, de, bueno, ok, tengo esta situación, estoy viendo esta situación. Fíjate que he conocido, por ejemplo, unas chicas que están pasando por una situación así súper tremenda, que en otros tiempos tendría que estar haciendo un drama total, ¿no? Entonces, me dice, oye, pero es que me pasa algo muy raro. Le digo, ok, dice, ¿eso qué está pasando? Esa experiencia que estoy viviendo, ¿sabes qué siento? Siento como si yo no soy yo. Le digo, ¿cómo, cómo? Dice, sí, siento como si lo que le está pasando a esta persona, o sea, que se llame, ¿no? Es como si yo estuviera fuera de esa persona, viendo así como de fuerita todo lo que está pasando. Le digo, sí, le sacas todo el drama. ¿Por qué? Porque lo estás viendo desde el ser. O sea, cuando lo logras ver desde el ser, o sea, te puede dar risa lo que sea que te esté pasando, aunque sea trágico, ¿eh? Aunque sea que, lo que sea más terrible que puedas pensar eso. Porque lo ves desde otro punto. Porque lo ves como solo acontece. Entonces, es cuestión de práctica. Pero, ¿cómo vas a ir adquiriendo esa práctica de observar desde el ser, habilitar a los observadores, siendo coherente, piensa, siente, ya es lo mismo? La verdad, nos cuesta mucho trabajo ser coherentes. Nos cuesta mucho trabajo tan sencillo como cuando vas con alguien, con mi comadre, y me dice mi comadre, oye, ¿se me ve bien este negro? Y yo, la verdad que, para mi gusto, yo digo, ay, comadre, negro, ni te queda, ¿no? O sea, yo, yo, yo adentro de mí. Pero me pregunto a la comadre, yo digo, ay, sí, que ves hermosa. Incoherencia, ¿no? Entonces, estoy siendo incoherente en mi comunicación, hablando de la comunicación. Y esa incoherencia en la comunicación, deja en shock al ser, porque el ser ya no sabe cuando estás diciendo verdad o mentira. Bueno, sí sabe que estás diciendo mentiras, pero me refiero. Y fíjate que te voy a decir una cosa bien, bien importante antes de que se me pase. Ya ves que en esta parte, a veces tú y yo trabajamos entre las raíces y las ramitas y trabajamos conjuntamente. Y eso depende mucho en dónde está justamente esto de lo que estás hablando, el nivel de coherencia. La psicoterapia funciona siempre y cuando tú adquieras el nivel de coherencia. Y fíjate lo importante que estás diciendo y subrayado. Esta parte en donde, por ejemplo, nosotros decimos, yo no sé por qué de todos los trabajos me corren, me despiden, ¿no? Y además me humillan. Y haces el análisis y todo eso. Y dice la persona, me porto bien, llego temprano, me arreglo y todo lo demás, ¿no? Y entonces, a la hora que tú estás analizando todo esto, encuentras, ¿no? Que sistemáticamente, siempre que ve a su jefe o a su jefa, le hace una carota, ¿no? Pero no hay conciencia de ello. Aunque sea un fenómeno inconsciente, y esto sí me gustaría destacarlo, gracias que lo mencionas, si no está en coherencia con lo que quieres, que es parte de hacer un análisis profundo en el ser y en el avatar, junto con un chorro de cosas más, justamente es porque los resultados siempre van a ser diferentes a lo que tú buscas. Tú te vas a esforzar en la parte consciente, te vas a esforzar en la parte de la coherencia consciente, pero si hay algo atrás en el ser, que es, finalmente tú lo ves en Akashicos, o hay una incoherencia inconsciente derivada de una herencia, yo le digo las herencias malditas, porque finalmente ni los ves, o tus gatitos muertos, entonces ahí, porque la gente de repente, lo he visto, piensa que esta parte de la coherencia es muy simple, y no, cuando tú estás haciendo algo, estás peleando por algo, y los resultados siempre siguen siendo diferentes, hay una falla de coherencia. Me apropio la coherencia, comadre. Gracias. Gracias. Mira, te voy a decir una cosa, cuando tienes que luchar por algo, para lograrlo, es una pista para decirte que estás en la incoherencia. Si tienes que luchar por el amor de tu vida, si tienes que esforzarte por el que te ame, está en incoherencia, porque la coherencia jamás va a ser lucha, porque la coherencia te despliega la experiencia, fíjate, no, no, eso es tremendo, entonces haz de cuenta, vas por la vida y de pronto chocas tu auto, tu coherencia, tu coherencia, aunque parezca que no, tu coherencia lo que hace es generarte un choque en el auto, y tú dices, ay, ¿por qué? Por tu coherencia incoherente, o sea, por tu coherencia, o sea, todos tus puntos están para que choques, para que generes esa experiencia, pero tú te engañas pensando que, ay, ¿por qué a mí, no? O sea, como el que le engaña el marido, ay, ¿por qué a mí? Ay, te digo, mija, te explico, te explico, ¿no? Tú le presentaste hasta la amiga, güey. Tú le presentaste hasta la amiga, y estás diciendo, yo creo que me engaña, yo creo, yo creo, bueno, ochenta semanas después, te engaña, y que dices, es que si me engaña, ya ves, tenía razón, pues sí, tú misma estás generando todo eso, entonces siempre les digo, disfrútalo, querida, disfrútalo, así que, la verdad que luego unimos a hacerlo los inocentes, ¿no? Con nuestros terapeutas, decir, ay, es que yo no sé, Ruth, ¿por qué a mí me pasa eso? Pobre de mí, es que yo soy tan buena, o tan coherente, o tan quien sea que, te haces. Entonces, la realidad es esa, cuando estamos en incoherencia, se nos despliega la experiencia coherente, fíjate que es una paradoja, ¿verdad? Se nos despliega la experiencia coherente de nuestra incoherencia. Resumen, la realidad nos muestra lo que somos. Sí. No, pero además hay un tema que es recurrente en la gente, en varias personas que he conocido, y es la cuestión del dinero. Siempre he identificado dos cosas, que seguramente tú me podrás decir algo más. Esta parte en donde tú tienes que vivir una situación de carencia, porque tienes que aprender algo. En esa situación es un aprendizaje del ser, tienes que transcurrir ese aprendizaje. Entonces, haga lo que haga tu avatar, ¿no? No va a funcionar. ¿Por qué? Porque necesitas transitar eso, y para eso, pues necesitas tener la suficiente paciencia, como para poder aprender de eso y sin buclearte, ¿no? Porque de repente te bucleas, ya aprendiste lo que tenías que aprender, y, o bueno, eso dices, pero en realidad no lo has hecho. Y la otra situación, la parte de la situación en donde yo estoy buscando tener una economía estable, o más dinero, pero genero una situación avatar de incoherencia. Te explico. Mucha gente llega y me dice, es que quiero tener dinero. Ok, perfecto. ¿Y qué estás haciendo para tener dinero? Uy, pues tengo muchas ideas. Ok, ¿a qué horas te levantas? A las 11 de la mañana. ¿Y luego qué haces? No, pues me voy a desayunar con mi mamá. Y luego, ¿a qué horas te vas a trabajar? No, pues como a las 4. ¿Y de a qué hora hasta qué horas trabajos? Pues como de las 4 a las 6, porque ya no me da tiempo, ¿no? Entonces dices, ok, ¿cuál va a ser tu fundamento, tu pretexto, tu explicación, para que empiecen a entrar los ingresos? ¿No? Y se sienten además muy tratadas injustamente con la vida. Personas maltratadas con la vida, porque no les dan lo que, según estas personas, merecen. Ahí son dos situaciones, la del ser que está buscando una experiencia, y la del avatar incoherente. ¿Cierto o no? Cierto, pero fíjate que vamos más a fondo del tema del dinero. La gente no quiere dinero. La gente quiere experiencias que puede adquirir con dinero. Entonces, para empezar, estás pidiendo mal. Estás despistado. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué quieres con el dinero? Bueno, ok, quiero irme a comer al Hotel Ritz-Carlton, una langosta de no sé qué, así súper guau. No quieres el dinero, quieres la langosta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tienes un millón de dólares, pero resulta que estás en el desierto? ¿Qué vas a hacer con eso? Nada. O sea, espérate tantito. Entonces, tú no quieres el dinero, quieres la cosa, la cosa, la situación, la experiencia. Así que, te saltas el punto del drama del dinero, y conecta con la cosa, porque, les voy a decir una cosa, hay una energía que es, nuestras palabras, nuestras palabras, hablando de la comunicación. La palabra, les voy a decir algo de cábala, un poquito nada más en, en hebreo. La palabra, se dice dabar, dabar es palabra, y dabar y cosa, se dicen igual. Entonces, la palabra y la cosa es lo mismo. Entonces, yo estoy hablando, un dabar de langosta, que tiene que ver con, dabar de dinero, nada que ver, porque entonces, hay una incoherencia, porque tampoco sabes, qué quieres. Y todo va más, más allá del saber, qué quieres. Hay algo más profundo, del saber, qué quieres, que es la libertad. La libertad de saber, qué quieres. Ahora, cuando nosotros nacemos, muchas veces decimos, es que nacemos libres, mentira, no nacemos libres. Naces sujeto, a que tu mamá, te dé la titi, te cambie, te vista, te bañe, y todo eso pasa, hasta que por lo menos, sales de tu casa, con tres trapitos, a la aventura de ser independiente, ¿no? Entonces, cuando crees que eres libre, ahí saliendo de la puerta, resulta que no sabes, qué quieres. Entonces, ¿sabes qué pasa? La verdad es que las personas, no saben, qué quieren hacer con su libertad. Y como no saben, qué quieren hacer con sus libertad, entonces, hay un montón de fuerzas, alrededor que los administran, porque tengo otra frase que me encanta, que digo, si no estás en tu misión, estás en su misión. Si no estás en tu misión, estás en su misión, en su misión, o sea, es la misión de otro, en la misión de otra, o estás en tu misión, estás en su misión, y lees su misión junto, y su misión separado, su misión, o su misión. Así que, la palabra, es la palabra y la cosa, así que, tienes que ver más allá del tema del dinero, aparte, el dinero es una energía y una fuerza, ¿no? Una energía y una fuerza, que tienes que aprender a contener. Te lo voy a decir facilito, no puedes tener nada que no eres. Está muy difícil, ahí va, no puedes tener nada que no eres. O sea, porque puedes querer lo que quieras, pero ¿dónde está el querer? El querer está en el futuro, espacio-tiempo, comadre, abre el espacio-tiempo, el querer, ¿dónde está? En el futuro. Y yo digo, es que yo siempre he querido, y dice Dios, el universo, tu ser. Sí, te lo estoy concediendo, ¿por qué? Porque siempre has querido, te voy a mantener en, siempre quiere. Entonces, yo nunca digo que quiero algo, yo cambio por, ocupo. Ocupo una langosta, ocupo un auto, ocupo una sombrilla, ocupo un viaje a Chile, ocupo, 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 habrá cadabra. La palabra es la palabra y la cosa. Y nunca digo, ocupo dinero para ir a Chile. No, no, no. El dinero es un medio. ¿Ves? Y además, ahí hay una cosa que es bien, importante. Si vas a utilizar la palabra ocupo, ¿no? Mi comadre, porque la, mi comadre es maga para utilizar las palabras, pero los restos que seamos avatar Godín, para nosotros es, si voy a utilizar la palabra ocupo, tiene que ser en coherencia. No es una palabra mágica. No es una varita mágica Harry Potter, ¿no? Que haces, abra cadabra, ocupo un Rolls Royce y va a estar en la puerta. No, tiene que estar en coherencia, tiene que estar en vinculación con tu ser, tiene que estar en vinculación con tus actos, tiene que estar en vinculación con tu raíz, tiene que estar en vinculación con un chorro de cosas, porque de repente, esto se interpreta como que es, nada más digo abra cadabra, bueno, que tú, ahorita no la voy a mencionar, porque tú tienes toda una tesis espectacular sobre abra cadabra, es decir, chimpum papas, ¿no? Digo ocupo, y entonces sale. Entonces, no, 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 no va así, tiene que haber una coherencia, tiene que haber una coherencia con ocupo. Me hiciste recordar un chiste esta de, están dos amigos y le dice uno, ay, cómo me gustaría estar en Nueva York. Y dice, ay, que ya has estado, y le dice el otro, no, nunca he estado en Nueva York, pero otra vez me dieron ganas de estar. Otra vez me dieron ganas. Así es. Mira, fíjense que tomaste un punto súper importante, el tema de la coherencia. Vámonos al punto. Cuando yo digo ocupo, cuando yo digo ocupo, ¿de quién yo estoy hablando? Estoy hablando de la avatar Godín. Fíjense, ahí va el tema. Cuando ocupas desde el ser, ahí está el tema, porque mira, el ser a lo mejor no ocupa comer langosta, para una experiencia. A lo mejor ocupan comer frijoles con queso y tortillitas así bien rico para adquirir esa experiencia. Vas a tener experiencias que sean para el ser. Ya que de paso te las disfrutas tú, estás sabroso, pero hay que comprender que la cosa no es con el avatar, el asunto es con el ser. Entonces, si el ser te inspira, por ejemplo, te da así, de pronto estás así, ah, pues fíjense que hay que ir a un viaje a tal lado, ¿no? A Mérida, por decir. O sea, tú ni siquiera por aquí estabas pensando Mérida, de pronto tú empiezas a fluir, pero no, ya estás en Mérida de pronto, ¿no? ¿Por qué? Porque es una experiencia que viene desde el ser. Ahora, es diferente cuando nos ponemos de rejeros a decir, yo quiero ir a Mérida, yo quiero ir a Mérida, yo quiero ir a Mérida, ¿no? Entonces pasan 20 años y estuve haciendo todo lo que sea, incluso hasta rezando a todos los santos, para que vaya a Mérida y nunca fui, ¿no? Y otra vez me dieron ganas, como ese es tu chiste. Pero ese es el tema, el tema es cuando ocupas algo, quieres algo, necesitas algo, ¿desde dónde lo estás? ¿Desde dónde lo estás fluyendo? Lo estás fluyendo desde el ser, desde tu mente, desde tus emociones, de tu imaginación, desde Netflix, ¿desde dónde? O sea, ¿quién fregados quiere hacer eso? Porque cuando ese, de toda tu colección de tus cuerpos sutiles, y tu avatar ocupa, requiere esa experiencia, solamente se van a concretar las que le sirven al ser, solamente. Entonces es más fácil decir al ser, que el ser se haga cargo, de llevarte por el sendero, ¿no? De las experiencias y disfrutarlo. O sea, yo siempre le digo a mis hijos, sufrir, o disfrutar, es tu privilegio. Es tu privilegio. Solamente disfrútalo, sufrirlo, es tu privilegio, al ser le da lo mismo exactamente. Sí, entonces lo que decíamos, chapoteas en el drama. ¿Tienes chance de chapotear en el drama? ¿No? Nadas ahí un rato, te secas, te levantas, te vistes y te vas. Y está rico, ¿no? Como de pronto hacernos nuestras ganitas en dos días, o un día ya, y mira, me azoteé la pared. Ay, qué rico, sí, comadre, ya, mañana hay que seguir atrás. Y ya, o sea, está divertido también, o sea, fíjate que todo, todos, todo sirve, ¿no? Tenemos un cuerpo físico, que es este bulto, el etérico, aquí, el emocional, todo el rollo emotivo, ¿no? El mental, toda la parte de, como, fíjate, lo más importante, es el cuerpo mental, dentro de toda nuestra estructura energética, en la tercera dimensión, que es lo que justo trabaja mi comadre perfectamente, con toda su neurosintergia, es hacer que tu mentecita loca, esta, que está aquí, tu mente loca, y todas sus esferas, mentales, logren contener todo lo que eres, o sea, solamente podemos a través de la mente, tu mente debe de abrir puntos, y, y, puntos neurológicos, es el acomodado, en donde puedas acceder a, a más información, entonces, todo depende, de cómo vas expandiendo tu conciencia, el tema real de todo este show, es expandir conciencia, y, por ejemplo, si ocupas comer langosta, ¿no?, ocupas ir a Dubái, y, es el ser, va a ser para expandir conciencia respecto a la langosta, o expandir conciencia respecto a Dubái, ¿no?, recuerdo que hace muchos años, como unos cinco o seis años, una señora que venía de, justamente de estos rumbos extraños de, por allá, del oriente, me inventó un pastel que tenía laminillas de oro, y yo dije, ay, perdón, ¿no?, oro comestible, y dije, óndale tú, que fino el asunto, bueno, mi experiencia, mi ser ocupado es experiencia, pero, a lo que me refiero, te van a llegar las experiencias que ocupa el ser, pero, si tú estás persiguiendo la zanahoria como un conejo, nunca va a funcionar, mira, les voy a decir una cosa de Biblia, hermanos, la Biblia dice, Señor, dice, y las bendiciones te seguirán, no dice, ándate persiguiendo las bendiciones, ves que hay personas que están haciendo, haciéndose su ser, haciendo su ser, haciendo, siendo, que yo le digo, amo hacer lo que estoy siendo, amo hacer lo que estoy siendo, cuando amas hacer lo que estás siendo, todas las bendiciones te seguirán, se te pegan, o sea, se te pegan, no hay manera de que no se te peguen, no tienes que estar diciendo, ay, el dinero, no, no tienes que andar haciendo eso, entonces, no sé si me estoy explicando, Omar. Sí, pero además hay una cosa, que yo me quedé pensando, ok, el ser es el que va a determinar la parte de la experiencia, para muestra un botón, yo, y en esa parte, tú estuviste en todo el proceso, entre mi guerra avatar, mi guerra del ser, y efectivamente, como decías tú, a mi ser le valía, decía, tú tienes que ir para acá, o sea, o sea, si quieres, regodéate en el drama, chapotea en el drama, tus rollos, vas para acá, es una parte bien importante, porque cuando tú desde el avatar, dices, ocupo lo que el ser está haciendo en su misión, no en su misión, sino en su guión, misión del ser, sí, entran rápido, o sea, es algo rápido, tenía un amigo que decía que, una frase, si es para ti, es, o sea, va a llegar, va a estar ahí, no importa lo que hagas, o cómo te pongas, o si te quites, va a estar ahí, entonces, en este sentido, pues me quedo como con esta parte, porque finalmente alguien preguntó por ahí, que, cómo sé lo que quiere el ser, cómo lo escucho, pues lo primero que tenemos que hacer, es guardar silencio, simplemente, es guardar silencio, y entrar en experiencia, porque el ser no te va a mandar una carta, el ser no es con esta telepatía, tipo el santo, y las momias de Guanajuato, no, 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 o sea, no te va a decir, te lo va a hacer sentir, lo va a integrar en ti, como una forma de experiencia, y uno tiene que quedarse quietecito, porque es, es tan sutil, como cuando se para una mariposa en tu mano, el mensaje que te está enviando, en esa parte, hay una, hay para mí una, una situación que es bien bonita, y es que, el ser, por lo menos en mi caso, no lo sé, tú me dirás, si enloquecido o no, mi ser se comunica a través de la experiencia, me marca a través de experiencias, de lo que yo debería, no sé si debería es la palabra, sino lo que yo estaría sintiendo, sí, y lo que yo estaría sintiendo, si no, esto es, si voy en el mismo sentido, que el ser está marcando como misión, se siente plenitud, desarrollo, amplitud, no sé, si voy en contra, entonces, me embrollo en un, drama avatar, bien bonito, 360 grados, ¿por qué no señores y señoras, para escribir una novela de drama, y fluyó con eso, el ser entonces, también se comunica con nosotros, a través de experiencia, de acuerdo a tu experiencia, ahora sí, juego de palabras. Pues lo que pasa es que, el tema de, fíjate, yo uso una palabra, cuando, cuando estoy incomunicada con el ser, porque a todos nos pasa, ¿no? Cuando estoy incomunicada con el ser, yo me siento así como atorada, como que algo se atora, o sea, como, mi palabra es atorada, ¿no? Me siento atorada, o sea, siento así como que, no estoy fluyendo, o sea, no estoy loca normal, estoy loca atorada, entonces, cuando hago eso, bueno, paso así, pero sí, pero sin infinito, me hago una lectura de registros, acá chicos, veo que me está atorando, me desbloqueo y ya, porque te puede bloquear un montón de cosas, tu comunicación con el ser, la verdad, te pueden, un montón de cosas, no voy a decir que, pero un montón de cosas, pueden, este, entorpecer tu comunicación con el ser, y, el tema este de, las experiencias, la verdad es que, cuando estamos en experiencia, de hay que hacer tantito drama, también hay que disfrutarlo, o sea, mira, ya que estás en ese punto, disfruta tus dos días de drama, porque a lo mejor, necesitabas ese descanso también, para seguir avanzando en tu proceso evolutivo, porque al final, fíjate, el ser también está en un proceso evolutivo, también, entonces, tú como avatar, Odín, con tus cuerpos sutiles de tercera dimensión, estás en un proceso evolutivo, que el ser también está en un proceso evolutivo, entonces, con tu experiencia, le estás ayudando al ser, a lograr su evolución, también, entonces, no es de que el ser ya está súper, no es non plus ultra, es el más veloz de tus cuerpos, es el más veloz de tus cuerpos, pero hay de seres a seres, la comadre lo sabe, hay seres de tercera dimensión, seres de cuarta, de quinta, de sexta, la más, lo más que me ha tocado es de docea dimensión, seres de docea dimensión, y también hay seres adimensionales, que no pertenecen a ninguna dimensión, que vienen a crear realidades, ¿no? Entonces, también hay, no jerarquías como se manejan en la tierra, de yo soy el gerente, y mis súbditos, ¿no? O mis subordinados, sino, de cuestiones de velocidad, de frecuencia, de los seres, o que tanto impactan, o irradian a los demás, así que, la verdad que estamos haciendo un trabajo todos, 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 al que ni se entera que tiene un ser, también está haciendo un trabajo, para, para bien de toda la humanidad, porque todos somos como, como arena en el, en el universo, ¿no? Arena en el mundo, y que estamos aportando nuestra energía, podemos hacerlo por medio de irradiación, irradiando, solamente puedes irradiar cuando estás en el ser, y cuando estás en los cuerpos útiles básicos, puedes magnetizar, ¿no? Entonces, magnetizas o irradias, la mayoría de la gente está magnetizando, entonces, magnetiza que, de repente ya le pasan todas las tragedias del mundo, porque está magnetizando eso, es un imán para tragedias, es un imán para tragedia, entonces, ¿qué estás magnetizando? Estás, estás siendo un imán para cosas agradables, o para cosas desagradables, para experiencias, este, lindas, o para experiencias feas, y eso no es que recharle la culpa a tu marido, ni a tu tío, ni al gobierno, ni al presidente, ni a nadie, ni al bitcoin, no, a nadie, ni a la moneda, a nadie, ni al tipo de cambio. No, y sabes que he visto también, que cuando llegan a ese punto, empiezan a generar una adicción a la tristeza y al drama, es increíble, pero a pesar de que pueden llegar a consulta diciendo, es que sufro mucho y todo eso, me percato justamente lo que dices, te vuelven unos imanes para hacer esto, pero además, para hacer, para traer todo esto, tú necesitas hacer algo, en tu plan avatar Godin, necesitas tú ejecutar algo, para que te venga la tragedia, pero además, lo que me empiezo a percatar, es que cuando ya están en el punto de la salida, deciden que no, porque entonces ya no se sienten vivos, sino es a través del sufrimiento y del dolor. Pero si están programados, hay que desbloquearlos de esa programación, porque no tienen otra manera de vivir, mira, hay una, este, hay un programa, ¿no? que dice que si no sufro, una vez me dijo un amigo que es abogado, que me dijo que, le había pedido que le hiciera el divorcio a una mujer, que la divorciara de su marido, le pidió el divorcio y le dijo, ¿por qué? dice, es que ya no me pega, eso es real, de verdad, de verdad, dice, es que ya no me pega, dice, ¿cómo? dice, sí, es que antes cuando me quería me pegaba, o sea, imagínate, o sea, nosotros lo vemos desde, wow, ¿cómo puede ser posible? desde nuestra polaridad juiciosa, pero desde su parte mental, sus programas, sus paradigmas, ella le decía que si le daba sus golpecitos la quería, ¿no? y como ya no le pegaba, pues entonces ya se divorció, es de verdad, eso es una historia verídica, el caso está en que, ¿qué programas debe tener ella para asumir que solamente le pueden demostrar el amor a golpes? ¿ves? ¿ves? entras a un punto bien bonito, podemos tener una excelente comunicación con nuestro ser, entre mi avatar Godín y mi ser, y todo fluye padrísimo, pero hay una, un sistema de comunicación, que es bien bonito, y particularmente conflictivo, y es mi comunicación con los otros avatars Godínes, ya deja de ser de los otros, con el otro avatar Godín, y lo que me encuentro, es el sistema, justamente lo que acabas de decir, de interpretaciones, yo voy a hacer suposiciones, ah, mi comadre me medio guiñó el ojo izquierdo, y cuando hace eso, es que está pensando cositas feas de mí, voy a enojar con ella, sí, está pensando cosas feas de mí, la voy a bloquear, la voy a bloquear, la voy a bloquear, y entonces lo que tenía la comadre, era una basura en el ojo, entonces, tendemos a hacer suposiciones, pero además las suposiciones, que generalmente, cuando tú ya estás viendo esto, desde un punto de vista completamente neutral, te das cuenta que la otra persona, ya se contó la historia, eligió los personajes, el punto de conflicto, y hasta la conclusión y el epílogo, ¿no? Y tú, así, parada, sin decir nada, ¿no? Entonces, entre avatars, hay un proceso, de interpretación, espantoso, horrible, hiperjuicioso, prejuicioso, pero además prejuicioso, en mala onda, ¿no? Ni siquiera prejuicioso, en decir, ay, mira, mi comadre griño, el ojito, ay, eso quiere decir que me quiere mucho, no, siempre tendemos a pensar, de lo peor, o sea, y ni siquiera a favor de nosotros, sino en contra de nosotros, ¿no? Entonces, en esa parte, me encantó, porque pues la mayoría de haber pensado, ay, qué mujer tan tonta, no deberían de pegarle, su dignidad, y todo eso, pero uno no sabe su historia, uno no sabe, si eso le da un placer sexual, por ejemplo, ¿no? A través de las historias que yo he vivido. Ay, comadre, no dijimos que es un programa 3X de 12 de la noche, con eurosintegia. Digamos, este, un placer, este, fuera de este mundo. Alcen la mano, quien es mayor de 18 años, que nos escucha. Si no nos vayan a censurar, comadre, porque eso fue justamente punto de conflicto con algunas personas, que interpretan lo que tú y yo decimos, de cierta forma. No hay ninguna interpretación que hacer, porque justamente todo es un proceso de diálogo. Lo que yo no entiendo, lo pregunto, para no hacer suposiciones. Y dos, definitivamente nada es personal, nada, ¿no? Creo que esos son los dos puntos claves para la comunicación entre avatars, para que no nos enojamos, vivamos felices, y seamos todos hermanos. Y todos amemos. Mira, te voy a decir una cosa, te digo la verdad, que no escuche nadie, pero yo no pongo atención a los demás. Ven, les digo, fíjate una cosa, no, no pongo atención a los demás, fíjate esto, fíjate en esto, si estás en referencia externa, es que ese es el punto, vámonos al tema del ser. El ser está en tu, en tu referencia interna, en auto observación, auto conciencia, auto expansión, auto todo lo que tú quieras, ¿no? Auto ocupo, auto, auto, auto todo, auto referencia, auto referencia, tratando de amigar al, al yo interno, con el yo del ser, al yo, este avatar Godín, que se cree todo, con el yo del ser. Entonces, estás tratando de hacer eso, en referencia interna, la verdad, estás preocupado, como para estar pensando, si la comadre me guiñó el ojo o no, si tú estás viendo, que otras personas, están poniendo atención en ti, ya de entrada, te das cuenta, que en cero, con la comunicación, con su ser, porque si tan siquiera, se da el tiempo, para estarte mirando, o juzgando, o criticando, ¿no? Entonces, la referencia externa, es lo que nos lleva, a esos tantos problemas, es lo que yo le digo a las chicas y chicos, que se hacen lectura de los registros, acá chicos, conmigo, de pronto, te das cuenta, que tienes tanto que hacer, hay que revisar esto, 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 aquí va a dar tiempo, de andar de chismosa, viendo si la comadre hizo, no hizo tal cosa, o qué dijo, o qué quiso decir, ¿no? Porque al final de cuentas, también, si nos damos al tema del lenguaje, ay, el lenguaje es una cosa maravillosa, ¿no? Que realmente, el silencio habla más que las palabras, la voz del silencio, me encanta, les recomiendo a Madame Blavatsky, un libro, La Voz del Silencio, el silencio, que tú puedes estar, que nadie te hable, no te moleste, no te diga nada, de sus ramas, nada, en ese punto del silencio, puedes conocerte, en ese punto, puedes comunicarte con tu ser, realmente, estarte ocupando, que el otro dijo, no dijo, si dijo, entendió, no entendió, pierdes tu tiempo, ¿para qué? O sea, no entiendo, entonces, en eso te das cuenta, ahora, en eso te das cuenta de los demás, en eso te puedes dar cuenta de ti, yo te voy a decir un tip, y te lo digo, porque también me lo aplico yo, yo me doy cuenta, cuando ando bien avatar, es cuando reacciono, o sea, cuando, alguien, este, por ejemplo, te topan a ti, y tú, oye, ¿qué, qué, qué, pues qué, ya nos vamos a la salida, eso es avatar rodín, referencia externa, porque estás reaccionando, en cambio, si te pasan a traer, ¿no? Entonces, empiezas a decir, ¿qué hice para generarme la situación en la que un tipo vino, chocó conmigo? O sea, yo me generé esa experiencia, ¿qué cosa voy a aprender de esa experiencia? A ver, los golpes, ¿qué golpes? A ver, cuando era chica, mi mamá pegaba, mi papá, ¿cómo era? O sea, estás ocupado en otra cosa, ¿ves? O sea, enloqueces, pues. Pero enloqueces contigo, la bronca es cuando enloqueces con los otros, la cosa es cuando, o sea, tú vas bien contenta aquí por la vida, ¿no? Y traen una serie de rollos de interpretación, y más si viene otro avatar Godin clase chismoso, ¿no? Clase chismosa, en donde le agrega, ¿no? Porque pues todos tenemos un proceso que se llama disonancia cognoscitiva. La disonancia cognoscitiva lo que va a obligar al avatar Godin es a corroborar su sospecha, ¿no? Entonces, si yo sospecho que mi mejor amiga está hablando mal de mí, entonces empiezo a investigar, empiezo a indagar, ¿no? Pero además me junto con otras mujeres u otros hombres que vienen a intentar como corroborar, a darme datos de corroboración de eso. Y al final, ¿no? O sea, yo pienso que tengo la verdad absoluta y resulta que esa persona en realidad ni siquiera estaba hablando mal de mí. Simplemente dijo una cosa y de una situación normal de mí que yo tendí a interpretar, ¿no? De esa forma. Y en esa interpretación de esa forma, ¿no? La única que sale perdiendo es uno mismo, una misma. ¿Por qué? Porque al final traes un rollo negativo, un rollo nadie me quiere, un rollo estoy sola, un rollo hay malditas viejas traicioneras, ¿no? Que vas generando en tu cabeza y que en realidad no existe. Es un... ¿Cuánto de nuestro avatar Godin? Godin, 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 no vive en una... en un mundo ficticio derivado de su interpretación del mundo. Chan, 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 chan. Chan, 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 A lo mejor ni viven en esa casa y nomás llegaron ahí. Asumieron que era su casa, ¿no? ¿Cuánto no tenemos así, ¿no? ¿Cuánto no conocemos la verdad del otro, ¿no? Y en ese conocimiento de la verdad del otro, que es su manera de ver el mundo, no tengo la explicación de la forma en por qué yo lo veo así. Fíjate, y cuando le puedes poner atención a alguien, que de pronto te pongas atención, este... mayormente es para ayudarte. ¿Por qué? Cuando está haciendo sus dramas, por ejemplo, una persona que está diciendo, es que Ruth, no es posible que tú, tú solamente te quedas escuchando lo que dice, cómo lo dice, desde donde lo dice, y entonces empiezas a aprender tú. La verdad es que también gracias a estas personas. Gracias también, porque aprendes, aprendes, y luego puedes parecer así como tonto, ¿no? Porque realmente no reaccionas, no dices nada, pero te está ayudando a verte, te está ayudando a verte, ¿no? También. Entonces, como digo, siempre, todo es para bien. Todo es para bien. Comadre, ¿usted por qué no intenta hacer como largas conversaciones con las otras personas? ¿Para qué dejen de andar haciendo sospechosismos? ¿Por qué qué? No, generalmente no generas conversaciones largas con las otras personas. ¿Por qué no hablo con la gente? Gracias. ¿Por qué no hablo con la gente? No hablo con la gente porque me van a contar sus ramas. Fíjate, por ejemplo, se me pueden, se me va a contar la tragedia de cuando era un mango podrido. Se volvió un mango petacón. Y es que yo me pasó esto y lo otro y lo otro. Y sí hablo poquito, pero más que nada en referencia a ciertas cuestiones que estamos laborando en el campo akáshico. Pero no sirve que me cuenten toda su historia y toda su tragedia. No es por falta de empatía, es por ahorrarles energía negativa a ellos. ¿Por qué? Porque están recreando la experiencia. Cada vez que tú le prestas oídos a alguien para que te cuente lo trágica que es su vida, como el tiempo y el espacio no existe y todos estamos en un tiempo presente, lo que están haciendo es recreando la experiencia que tuvieron hace tres días, cuatro días, cinco días, diez años, veinte años y la están volviendo a hacer, volviendo a hacer, volviendo a hacer en un punto presente que se van a anclar en eso. Entonces, yo no voy a promover su anclaje en eso. No, gracias. Número uno. Número dos, tampoco sirve. ¿Para qué me lo van a contar? O sea, número uno, yo no se lo voy a... Número uno, no me voy a preocupar, o sea, no crean que voy a quedarme preocupado por eso. No, 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 porque mi mentecita no está en ese punto. O sea, les voy a decir algo muy trágico. Tenemos un cuerpo físico, etérico, emocional, haciendo su corazóncito de pollo, mental, ¿no? Tercer dimensión, planeta, tierra. Tenemos el alma, los cuerpos superiores, el espíritu, el yo superior y el ser. El ser está tan ocupado que no tiene tiempo, entre comillas, en uno tiempo, me está atorado con los aspectos emocionales. Estamos, la mayoría de las personas estamos atoradísimos en el tema emocional. Me dijo, no me dijo, no me escuchó, no me hizo caso, no esto, no lo otro. O sea, en el cuerpo emocional, mira, quieres andar, ándate a hacerte reiki, que es buenísimo para que te equilibre todo eso, ¿no? Cuerpo emocional, o sea, a mí me dices, ¿qué quieres laburar conmigo? Cuerpo emocional, conmigo no. Cuerpo emocional, ándate con, a ver, ¿quién? Conmigo no. Porque yo no soy, yo no, o sea, no soy, o sea, la verdad, mi cuerpo emocional está off. Mi cuerpo mental y mi sed están así como en la nube, ¿no? Pero mi cuerpo emocional es muy antipático, hasta con las clientes que yo amo, o sea, mi comadre ya sabe que yo amo a mi comadre con todo mi corazón y de repente comada tal cosa, ajá, sí, todo es para bien. Pues sí, de hecho, esa es la parte que. Llora tres días, ándale, y luego nos vemos. Pues es que esa es la parte que nos acomadró, porque al principio, y yo se lo digo a toda la gente que la derivo contigo, le dije, mi comadre, no te va a escuchar, es muy clara, es muy directa y todo eso. ¿Por qué? Porque a mí me tocó finalmente vivirlo, pero como yo ya estaba desde esta perspectiva neutral, entonces yo decía, pues así es ella, ¿no? Y me cae bien que sea así porque me ahorra un chorro de datos y de conversaciones largas porque mi sistema ansioso, mi avatar Godin ansioso, en las conversaciones muy largas o que tienen muchos datos que no están vinculadas a mi trabajo, porque también ahí yo coarto ciertas cosas, empiezan a llenarme más de angustia, ¿no? Pero no la angustia por lo que es la otra persona o lo que me está contando, sino porque mi avatar, que es TDAH, Trastorno de Atención con Hiperactividad, pues ya quiere ir por una torta, quiere ir por agua, quiere salir a la ventana, ¿no? Quiere a su... Ya la distrajo un perro, o sea, cualquier cantidad de cosas. Pero fíjate lo importante que es esto. ¿Cuánta gente no interpretó que de tu parte o de la mía había un proceso de, digamos, como le decimos de sangronería, ¿no? Para no tomar palabrotas. Mira, algunos dicen que es egocéntrico, ¿no? Este, altivo, este, ¿cómo dicen? Algo así, primo hermano de eso, pero, y siempre digo, el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Sencillo, yo no trabajo con el cuerpo emocional, o sea, si no trabajo con el cuerpo emocional, ¿para qué voy a meterme en esos andares? A mí dime todo la caja, lo que quieras, ahí es compramos y te doy tips, pero del cuerpo emocional hay un montón de terapeutas buenísimos para eso, que también mi respeto, yo tengo amigas buenísimas para eso, como Ruth, por ejemplo, y otras amigas de otros países, que son maravillosas para escuchar eso, porque ellas sí tienen habilitado esto, o sea, para todo hay la viña del Señor, ¿no? Así que, no es una situación, fíjate, que no tiene nada que ver con ego, tiene que ver con el campo en donde laboras, tan sencillo, yo trabajo en el séptimo piso, algunos trabajos en el segundo piso, y ya, yo no trabajo en el segundo piso, yo trabajo en el séptimo, que por cierto también hay frecuencias, ¿no? Entonces, si yo no trabajo en el segundo, ¿qué voy a estar haciendo en el segundo? A lo mejor te escucho así un poquito y esto, de lo que estamos laborando en Akasha, porque la Akasha, fíjate, en la Akasha está el plano Akashico, el plano mental, el plano astral, el plano material, el plano material, aquí en el plano material está todo el aspecto de la experiencia, lo que sientes, lo que sufres y lo que piensas, todo está en el plano material, en el plano astral es donde se generan las situaciones o las circunstancias que te van a llevar a cabo eso, entonces, la verdad que me hace como no tiene un caso que esté hablando sobre esto acá cuando podemos estar mirando acá para que se armonice y te mute esto, es desperdiciar la verdad del tiempo, claro, y es darte vuelta a lo mismo y si le hace falta una podadita de vez en cuando, pero si podas, o sea, si laboras cuerpo emocional, vas a podar todas tus emociones y lo que sea, pero después, ¿qué crees? Van a surgir otra vez, ¿por qué? Porque la raíz no notó. No, y además hay otra cosa, estos sistemas de comunicación interpretativos, ¿no? Largos y discursivos, generalmente van a tender a buclearte, si lo único que vas buscando es personas que van a reforzar ese proceso cognitivo, ¿no? Esa disonancia cognoscitiva, lo único que van a hacer es buclearte, porque te van a decir, ay no, si amiga, qué feo, qué feo que todos tus novios te engañen, no, 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 ellos son los que tienen el error, ellos son los que están mal y vas buscando por la vida contando todas esas cosas, vas a terminar en un bucle sin fin hasta que llegue alguien y te diga, mira maestra, estás haciendo mal A, B, C o D, ¿quieres cambiarlo? Pues ve a terapia o ve con la comadre, hay que darle a unos akashicos, ya hicimos comercial comadre. Está bien, está bien, hay que hacer comercial. Sí, está bien, fíjate que hoy me decía una chica, me decía, este, ¿y cómo haces tú para promover tus akashicos? Le digo, no, yo no pruebo nada, yo no vendo nada, yo resueno, si resueno con la persona lo hago, sí, porque imagínate es estar metiéndote al punto donde está su raíz para armonizar que también te quita a ti, te drena una energía, este, el simple hecho de meterte en la calle de alguien le estás, le estás impartiendo de tu energía, de tu frecuencia para armonizarlo, sencillo, ¿no? Entonces, no lo va a meter, o sea, no voy a comprar publicidad para que venga cualquiera si no está en resonancia, ¿ves? Porque aparte, si de por sí soy yo diosa, imagínate, sí. Ah, sí, ah, sí, vamos a hacer el juego de palabras, ¿no? Oh, diosa, mande, ¿no? Mande. Imagínate, sí, ¿no? Entonces, aparte que tengo la cosa de que la verdad es cuando tú amas lo que haces, tengo una frase de que cuando amas lo que haces, lo que haces te ama, es muy padre porque, y hay gente que de verdad está en su mutación y está haciendo cosas maravillosas, ¿no? Apenas hace, o sea, como unos tres, cuatro días estábamos con un chico que estaba con el esposo de una chica que le habían dicho que ya casi, casi fueron a organizar el funeral, ¿no? Entonces, me dice, hay que hacer esto, hay que vamos a hacer con mi esposo, no sé qué, bueno, hay que hacer lectura, va, empezamos a hacer lectura y otras cosas, otras magias de cabalá y eso y resulta que el tipo ya lo van a dar de alta la próxima semana, o sea, como si ya morir o no, que alguien me explique. Entonces, esas cosas, esas cosas maravillosas y mágicas pasan, pero no te van a pasar si estás con tu cuerpo emocional de, ay, me vio feo, cerró el ojo, lo dijo por mí, eso lo dijo por mí, por mí lo dijo, o sea, ni siquiera te estoy viendo, o sea, ¿cómo crees que voy a decir por ti? Una vez me pasó en el trabajo que decía una chica, es que la ingeniera tiene algo contra mí, y digo, yo, ¿de veras? ¿En serio? Y este, digo, a ver, traeme el expediente de la persona, ¿no? Le digo, mira, lo único que sé de ti es lo que dice es tu expediente, que te llamas tal, 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 y ya, nada más, no sé nada de tu vida, no me interesa, no sé nada, y vas a hacer las cosas que tienes que hacer porque para eso se te paga, punto. Soy gente de recurso humano, soy Diosa también, entonces, soy Diosa también, entonces, la gente se confunde tanto porque están acostumbradas a que estés, ay, sí, mi reina, ternura, no sé qué, no sé qué, no, 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 tienes que ir por un sendero en donde te sirva, la verdad, el orden, la disciplina, y todo lo que te va a hacer crecer, y la verdad, yo estoy súper, súper, súper orgullosa de las chicas, de los chicos que han notado tremendamente, que la verdad, digo, guau, ¿y este qué le pasó? Sí. Donde lo cambiaron, lo abrujaron, lo abrujaron. Parte importante de lo que no comprendes, tanto al otro avatar Godín como al ser pregunta, no te hagas tus rollos, no te hagas tus historias, no te envuelvas en tus historias, no te enroles ahí, porque entonces, si ya llevaste el tropezón, pues ya vas a tener como 20 mil tropezones más, qué fácil hubiera sido que esta chica te hubiera preguntado, ingeniera, ¿me odia? Y tú hubieras volvido, no, para nada, ok, gracias, y ya, me dejo de rollos, de sí, y mírenla, otra vez me vio feo, y todo eso, y te digo, empieza la parte de la disonancia cognoscitiva, y a mi hermoso ser, que tú me enseñaste a tratarlo, pues preguntarle, oye, ¿esto que estoy haciendo está bien? Nada más va a voltear, te va a decir, ¿sí o no? Te va a contestar lo que le preguntes, solo, única y exclusivamente lo que le preguntes, si es sí o es no, y punto. Nunca te va a echar un rollo mareador, eso me encanta del ser, nada más te contesta sí o no, y te contesta a través de una serie de experiencias, y símbolos, bien, bien, bien bonitos. Pero bueno, comadre, ya estamos llegando al final de nuestro programa, concluye, haz una conclusión, comadre. Bueno, yo quiero decir que, espérame, espérame, hay una chica que escribió en el chat que puso, se llama Marcela Ramírez, ella dijo algo sobre cómo no comunicarse con el ser, etcétera, ella le voy a, que me mande un mensaje para que le voy a dar acceso a una charla que tengo, que se llama, Ego Energía para Ir, cuando conoces tus personajes del ego, es muy fácil que conociendo tus personajes del ego, puedas desalojar al ego para que se siente el ser, entonces la voy a invitar gratis a esa charla, para los demás, pueden pagar, queridos, a ella. Ni modo, se les acabó el 20, les digo que mi comadre es así, no es personal, es simplemente resonancia. Solo a Marcela va gracias, ok, y este, ya comadre, muchas gracias, resumen, coherencia, 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 pensar, sentir, hacer lo mismo, estar en el presente, sin pasado, sin futuro, y sin juicio. Sin juicio. Y los que quieran saber más acerca de comunicación del ser, sigan neuroespacio, seguiremos invitando a mi comadre, porque charlar con mi comadre no es una chamba, es un placer. Yo soy comadre, gracias, te quiero un montón. Yo también, yo también. Entonces, bueno, este, a mi comadre le pueden escribir a su Facebook, hay de flores, ahí la pueden encontrar, contesta, contesta breve y conciso, pero contesta. ¿No? No le cuenten sus ramas, porque entonces les va a decir, sí, pero a todo esto, ¿qué requieres? Nada. Un akashico, etcétera. ¿No? Entonces. Es algo como, mi hijo, mi hijo hace ratito quería venirme a contarme una historia, mi hijo de ocho años, ¿eh? Y a mi hijo le dejo seis historias. A mi hijo de ocho años me quería venir a hacer una historia de no sé qué. Llegó, hazme un resumen de lo que me quieres decir. Se quedaría viendo. Se espera, espera. Dice, a ver, el resumen es, ah, tal, tal, le digo, ves que si puedes, ¿para qué no echas tantas ramas? Resumen. Entonces, chicas y chicos, muchas gracias por estar. Muchas gracias, comadre, preciosa, te admiro, te honro y soy tu fan. Y felicidades por un año en Neurosintergia. Sí, el próximo mes se cumple un año. Un año, este, yo soy Ruth Cerezo, me encantó estar con ustedes, la gente de Facebook Live, Fabiola, Magda, Juani, Raúl, Esther, y a todas las demás personas, la gente de Zoom, Carlos, Carmela, Eli, Cris, Esperanza, Joyce, Judit, Leti, y todas las demás personas que nos acompañaron, les agradezco de corazón. Pueden encontrar esta charla, además de en el Facebook, la pueden encontrar en, en, en YouTube, Neurosintergia, y seguramente la comadre también la va a colgar por ahí. Ahí van a encontrar todo lo que es neuroespacio, todo lo que, los programas que hemos hecho, este, y creo que ya, a mí me pueden encontrar, Neurosintergia, todo lo que pongan de Neurosintergia, Instagram, Facebook, y la misma página. Ahí estamos, ahí estamos charlando, pues, les agradezco infinito, comadre, te abrazo, hasta Veracruz, desde Ciudad de México, hasta Veracruz, hasta Veracruz, a ver cuándo vamos por camarón, o un café, y bueno, es un placer enorme estar con ustedes. Bye bye. Hasta la vista. Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video